Cuando se trabaja con estuco veneciano o venecian plaster se aplica en capas milimétricas, por lo tanto es fundamental que la pared esté completamente lisa, recta, sin bultos y sin baches. Recuerda esto, lo que debes tener a mano es una buena llana ya curtida con unos cuantos metros cuadrados realizados, una espátula siempre acero inoxidable y un trapo o una valleta humedecida. De vez en cuando hay que ir descargando la llana porque el estuco veneciano se reseca y es un error que lo veo muchas veces, se comete de no limpiar la llana de vez en cuando y se trasladan esos restos, esas impurezas del estuco, se trasladan al acabado y es cuando empiezan a aparecer arañazos no deseados. En este caso vamos a utilizar este azul de fondo. Por lo tanto, lo que vamos a comenzar es de un lado hacia otro, moviendo el material y dando movimientos en circular, como estoy haciendo yo ahora mismo. Se empiezan a apreciar algunas sombras, algún oleaje en el estuco. Dejamos que seque y vamos con la siguiente mano. La superficie ya está seca. Voy a pasarle la mano un poquito para ver si tiene alguna irregularidad que hubiera que lijar. Fíjate, está completamente limpio, no hay ninguna irregularidad. Voy a proceder a aplicar la segunda mano. Voy a pasarle la mano. Y después, cuando seque, la tercera mano. Vamos a aplicar la tercera pasada de una forma diferente, creando algunas aguas repartidas por la zona. Poquito estuco. Y creando esas manchas. Una vez seco, ya vemos el aspecto sombreado que tiene. Y ahora vamos a aplicar el color rojo encima. Al momento de aplicar el color rojo, hay que hacerlo ejerciendo bastante presión. Y siempre en forma curva, así. Y cierro. Y cierro. Y cierro. Y cierro. Y hay que empezar a bruñir con una llana pequeña, rígida, y primero con suavidad. Vamos acariciando la zona para ir compactando, vamos a ir previamente compactando. Puede que compactamos un poquito, aunque sigue estando un pelín húmedo, lija de mil. Yo utilizo discos, puedes utilizar pliegos también, pero utilizo discos, te lo muestro a mano. ¿Vale? Siempre un trapo. No. 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 Y ahí lo tienes, lo mires por donde lo mires, brillo absolutamente pleno. No. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video